¡Suscríbete al canal! ¿No te importa que mi vida se rompa en mil pedazos como el cristal? Fragilidad es lo que siento, no me importa Claudica, y es que no pudo ser Te escapabas como arena Y parecías triste pero serena Ah, ah, ah ¿Por qué te vas? No detengas al deseo ¿Por qué te vas? Si no me has buscado ¿Por qué te vas? No detengas al deseo No detengas al deseo